SER PODCAST La ventana en SER PODCAST Abrimos la tercera hora de ventana, Mariola Kubels, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad es que estamos echando una gran tarde de radio. No sé si has escuchado la sección anterior con Pablo. He escuchado la sección anterior y es que estaba aquí que no sabía si volverme a tirar a la piscina y pasar de vosotros. No, no, el oso negro marrón. Por lo bueno que era, sí, sí. Claro, es que esto da para una docu-serie por lo menos. Exactamente, exactamente, sí, sí. Bueno, lleváis una tarde que cualquiera de las historias que he escuchado. Pero bien, he de deciros que el verano podría ser eterno. Esta es la reflexión que os dejo hoy. Discrepo, pero ya la discutiremos en otro momento. Oye, hoy en la ventana de la tele vamos a hablar de un proyecto, de un laboratorio audiovisual del que yo personalmente no tenía ni idea, no sabía que existía. Pero que cuando nos lo contaste, nos hablaste sobre él y ahora leyendo un poco más para esta sección. Ostras, es que es una idea fabulosa y pensaba que ojalá existiera algo así dentro del ámbito periodístico. Mira, lo pensaba cuando yo estuve en la presentación de esto, lo pensé. Y dije, bueno, ¿por qué razón no hay estas mentorías, que es lo que vamos a hablar un poco, en otros terrenos? He de deciros que esto es algo que nosotros lo hemos puesto en marcha en la industria audiovisual nuestra demasiado tarde. Porque tú bien sabes, Marta, que este tipo de iniciativas en Estados Unidos funciona desde hace un montón. Tanto esto como premios, como becas, como todo tipo de iniciativas para fomentar y para promover el talento. Pero es muy interesante que exista porque si no hay un montón de gente que se queda afuera. Y esto sí que es meritocracia, de verdad. Y tanto hablamos de MediaProStudio Labs, que es un laboratorio de ideas de los creadores de MediaProStudio, cuyo objetivo es eso, es descubrir talento audiovisual, nuevos formatos, nuevas historias. Y para hablar de este laboratorio de ideas están con nosotros Maya Maidagan, que es la directora de innovación de MediaProStudio. Maya, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también está Clara Roquet, que es directora de cine guionista y una de las directoras de esta edición, que es la segunda. Clara, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias a las dos por asomaros a la ventana. Maya, ¿de dónde sale la idea, esta necesidad de crear un laboratorio de talentos? Pues el Labs nace de la vocación de detectar talento, de promoverlo, de atraerlo y de apostar por la nueva generación de creadores, que creemos que marcará las tendencias del audiovisual. En el estudio donde trabajo, damos mucha importancia a los creadores de las historias audiovisuales, del cine, de la televisión, de ficción y no ficción. Y les damos toda la libertad posible para que lleven adelante sus proyectos. Y el Labs surge un poco de esa misma premisa, con la idea de identificar ese talento creativo que está en canales diferentes. Quizá están generando contenido para redes sociales, para Twitch, para TikTok, o quizá son profesionales procedentes de la industria del videoclip o de la publicidad. Como Martina, que está aquí esta tarde también con nosotras, es un ejemplo de proyecto del Labs en el que estamos trabajando en esta segunda edición. Y bueno, pues es uno de los programas de formación que tenemos de MediaProStudio. Como decía Mariola, pues para detectar talento y buscar gente que no está en los canales habituales, pues hay que hacer muchas cosas. Nosotros tenemos el máster de guión, por un lado, y por otro lado tenemos el Labs, esta iniciativa. Maya, pero habéis recibido en esta edición 1.400 propuestas, 1.400 proyectos, se dice pronto. Bueno, han sido seleccionados ocho, luego hablaremos de uno de ellos. ¿Cómo es el proceso de selección y qué es lo que hay que hacer para entrar? ¿Basta con tener una idea buena? ¿Hay que tener ya un desarrollo? ¿Cómo es ese proceso? Pues nosotros hemos, hay convocatorias de este tipo que son más formales, pero nosotros hemos querido hacer una convocatoria muy abierta, porque precisamente queremos pescar o atraer a talentos jóvenes que manejan otros lenguajes y otros códigos de la comunicación audiovisual. Entonces, somos muy pocos formalistas en la convocatoria. Pedimos que nos envíen lo que sea. Un videopitch, un... nos vale un reel de Instagram si es capaz de transmitir la potencia de la idea. O sea, hay gente que ha presentado un documento, hay gente que ha presentado un vídeo corto, y hay gente que tiene un guión súper trabajado ya. Bueno, pues eso, 1.400 ideas nos han llegado, pues hay de todo realmente. Y luego vosotros elegís a los mentores, que en esta ocasión han sido Clara Roquet y André Buenafuente. Yo recuerdo que en la presentación me sorprendió mucho ver gente muy variopinta, muy entusiasta, tremendamente joven. Y yo quería saber, Clara Roquet, cuando tú has tenido que cribar, tú que te dedicas a esto, bueno, hablamos con la gran ganadora del Goya por la película Libertad, ¿en qué te fijaste? Bueno, la verdad es que había un trabajo hecho previo, porque imagínate, con esa cantidad de proyectos, había un trabajo hecho previo de todo el grupo de trabajo del Lab, que leyeron un montón de proyectos, hicieron una criba privada, y los proyectos que nos llegaron a mí, a Andréu, eran ya una selección final que era increíble. Realmente nos costó elegir, porque el nivel de calidad y de inventiva y de originalidad, especialmente que había, nos dejó abrumados, ¿no? Y de hecho por eso terminamos eligiendo más proyectos que los que en principio íbamos a dar como uno, dos, tres premios, y hay muchos más proyectos que han terminado estando en desarrollo porque nos entusiasmamos con la calidad y con la originalidad, y había como una cosa de nuevas voces de autoría que era, para mí fue lo más destacado, de repente descubrir una voz nueva, una perspectiva nueva, había mucha diversidad, muchas mujeres, muchos proyectos de LGTBQ+, perspectivas que no han estado en el centro de la narrativa tradicional, ¿no? Y que justamente por esto resultan como tan, no sé, tan jugosas, y creo que el trabajo que han hecho de atraer todas estas perspectivas desde Mediapro Estudio es increíble. Claro, y dices que los trabajos son muy diferentes y que no estaban en el centro, digamos, del discurso, del debate. ¿El perfil de los participantes es gente que acaba de terminar la carrera? ¿Es gente con más trayectoria? ¿Son periodistas o no necesariamente? No necesariamente. Hay de todo, que eso es lo interesante. No hay un perfil canónico. Creo que suele ser gente joven, pero con una pequeña trayectoria. A veces no, ¿eh? A veces hay un chico, por ejemplo, Julen, jovencísimo, que creo que acaba de salir de la universidad y que es un guionista increíble, ¿no? O hay gente que tiene, por ejemplo, Martina, que ha hecho muchos videoclips y ha rodado mucho, pero que quizás no había hecho tantos proyectos de ficción. Entonces, son perfiles muy diversos. No creo que nos fijemos en un perfil en concreto, nos fijamos en el talento y en una forma de narrar distinta, en algo que te destaca, un brillo, ¿no? Que siempre las cosas distintas tienen destello de verdad y de brillo que de otras cosas no tienen y es difícil definir por qué, pero lo tienen. Están hablando, ya la han citado dos veces, Maya y Clara, Martina, Martina, que viene también del mundo del videoclip. Martina H, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tú eres quien ha grabado este videoclip de Alba Reche. Y además, uno de tus proyectos es uno de los seleccionados, de los ocho seleccionados, que se van a desarrollar, no sé si has empezado ya, ahora nos lo cuentas. Tu proyecto se llama El Camino al Cielo y cuéntanos en qué consiste. Bueno, El Camino al Cielo lo he co-escrito y co-creado con Sara Etienne, que es una guionista excelente y una persona maravillosa, mi mitad en este caso. Y bueno, es un proyecto del que tampoco vamos a desvelar mucho, la verdad, porque... Ah, no se puede. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Pero, ¿algo del formato, por ejemplo? Bueno, la idea es que sea una subcom, que es un poco donde se encuentran el drama y la comedia. Voy a explicar ahora qué es exactamente. Que es un poco donde se encuentran el drama y la comedia, que es un poco la personalidad que tenemos Sara y yo, también te diré. Y bueno, en realidad, así un poco a modo de tráiler, son tres amigas dispuestas a todo por dinero. ¿Y qué presentaste tú? ¿Una idea, un vídeo, un reel, como decían? ¿En tu caso cómo fue? La verdad es que nosotras un poco apelamos por la originalidad de la idea, porque fuimos mucho más formalistas en sí, en la presentación. También porque, bueno, yo vengo mucho de la publicidad e hicimos un tratamiento más bien de lo que sería la idea, con un poco el desarrollo, desarrollo de personajes, también para darles importancia a nuestras protagonistas, porque son muy chulas, y también metimos referentes de imagen, también un poco, aunque esto es más de guión y desarrollo, pero nosotras también queríamos que se visualizara el universo, y yo vengo también de la dirección, y le pusimos también mucho empeño en que se pudiera entender visualmente, pero a través de más imágenes. Maya, Clara, y ahora, con proyectos como el de Martín ha seleccionado Sara, ¿cuál es el proceso? ¿Les acompañáis a elaborar guión? ¿Llegáis hasta el paso final de proponerlo a plataformas? ¿O sea, dais el paso final de que esto llegue a las pantallas? Por supuesto, ese es el objetivo. De hecho, el resultado de la primera edición del Labs es el resultado más tangible, o en este caso visible, es una serie que germinó en la primera edición, y que ahora hemos grabado, hemos producido, y se estrenará en octubre. Y que se llama Romancero, vamos a decirlo, ¿no, Maya? Se llama Romancero y se estrenará en otoño en Amazon Prime Video, y bueno, pues la idea de esa serie la presentó el que luego ha sido director de la serie, que se llama Tomás Peña, pertenece al colectivo Manson, y él presentó la idea con un documento al que a veces vuelvo, y me parece increíble que haya pasado esto, pero realmente es un resultado que vamos a poder ver, y esperemos que de esta segunda edición, vamos, nosotros estamos trabajando para que de esta segunda edición haya, como mínimo, una producción resultado, ojalá sea Camino al Cielo, ojalá sea cualquiera de las otras, y estamos trabajando con ese objetivo. Convertirlo, producirlo, convertirlo en realidad. Sí, Mariola. No, no, yo decía, cuando oí la presentación, una de las cosas que decíais era que se notaba en todos los proyectos seleccionados por dónde iban los tiros audiovisuales en este nuevo momento, en este nuevo panorama, que el tema, la manera, la gente que se presentaba, el formato, contaba bien que todo es líquido, que todo es televisión, ya ahora mismo, y a mí me gustaría saber, Clara, cuál es tu percepción en ese sentido, es decir, después de todo lo que has visto, leído, observado en esta gente, y tú, Martina, por dónde van los tiros, es decir, qué vamos a ver en los próximos cinco años, toma. Sí que es cierto, bueno, es complicado, yo creo que es totalmente cierto que hay unas corrientes y unas tendencias, pero eso pasa siempre en la historia del audiovisual, de repente hay una época de Hollywood donde se hacen como estas grandes comedias, y hay una época donde son, sobre todo en épocas, que ahora lo estamos esperando a ver después del COVID, que de repente hay mucha ciencia ficción, porque la gente necesita evadirse, y sí que es cierto que había como unas corrientes que íbamos detectando que se parecían un poco, pero todas desde perspectivas muy distintas y muy únicas, pero eso es algo inherente, pero sí que yo creo que hay una tendencia a abrirse mucho a la hora de pensar en el formato, de que las buenas historias se pueden contar de muchas formas distintas, ya no es, esto tiene que ser una peli o sí o sí, y de hecho muchas veces decíamos, porque es una peli, quizás puede ser otra cosa, o quizás también había podcast, o una cosa se puede transformar en un podcast, también podría ser al mismo tiempo un podcast y una serie, o un documental, y creo que hay una apertura cuando se piensa en los formatos que no existía antes. Claro, sí, sí, que es como que lo que piensan los creadores de este país, es que funciona un poco como, no sé, como un estudio sociológico, porque a mí me decíais que había muchas historias de mujeres, rurales, de fantasía, ¿eso es así? Hay muchas historias, lo que llamamos el leorrancio, que es un poco como de echar un poco la vista atrás y revisar cosas que han desconseñado, que de hecho se hacía mucha referencia al cine kinky, que me encanta, de repente había mucha referencia a Carlos Saura, justo el año en que desgraciadamente falleció Carlos, que fuese tan vigente, a mí me pareció maravilloso, de echar la vista atrás y revisarnos desde una perspectiva contemporánea y feminista y revisionista, ¿no? Que me pareció, a mí es una corriente que me atrae especialmente, además, y creo que es, bueno, lo hemos estado viendo, ¿no? Sin ir más lejos, pues todo lo que ha hecho hace tan gana con el madrileño tiene un poco ese punto de vista. Y, bueno, se trata de revisarnos con ojos nuevos y de hacer un poco de justicia en cómo se cuentan las cosas, desde qué perspectiva, que sea una perspectiva más feminista y más diversa. Martina, no sé si al ir, bueno, al ir de la mano de MediaPro Studio Labs, bueno, te da más tranquilidad a la hora de plantear tu proyecto ante una plataforma, si de alguna manera te quita o te ayuda a vencer el, bueno, supongo que el miedo al fracaso que también se tiene cuando trabajas en un proyecto de este tipo, y, bueno, Clara y Maya, no sé si también notáis que el trato de las plataformas es mejor cuando lleva esta etiqueta. Martina. Hombre, yo creo que, aparte de ya solo que nos plantea una oportunidad que es muy difícil, que se dé, o sea, no es nada fácil pasar de un circuito como el que estoy yo, por ejemplo, que es la publicidad, a pasar a poder presentar una serie y que te escuchen y que te den importancia. Y, obviamente, ir de la mano de MediaPro te da eso, porque ya te da como cierto empaque, cierta confianza, ¿no? Entonces, ya, o sea, supongo que también es una confianza que se transmite a las plataformas. O sea, alguien ha visto este trabajo antes, alguien ha mostrado interés por ese trabajo antes, y, desde luego, yo me siento mucho más confiada, también siento que voy a tener más oportunidades. Creo que Sara y yo planteamos presentarnos a esto también porque creíamos que era una gran oportunidad para poder avanzar en algo que no es tan fácil, conseguir una oportunidad y pasar, porque es complicado. ¿Ya lo habías intentado antes? ¿Habías intentado, por vuestra cuenta, digamos, el dar ese paso? Bueno, Sara ya había intentado, sí, Sara además ganó un concurso con un guión suyo, yo también con otros compañeros. Yo me había presentado a las residencias de la Academia del Cine, no me seleccionaron, pero con otra idea, no con esta. Yo ya había intentado, pero tampoco creo que me faltaba un poco también la confianza de poder o de encontrar la manera también, porque muchas veces no sabes, y esto es como una vía que te dicen, vente aquí, nosotros vamos a ir contigo de la mano si te seleccionan, y yo creo que obviamente es como que de repente lo ves como mucho más claro. Es que tampoco, yo no sabría muy bien tampoco cómo moverme o cómo hacer, si tuvieras que ir sola. Claro, es que esa es la clave, ¿no? Porque no hay límite de edad, esto lo hablábamos, Rafa, Marta y yo, cuando estábamos hablando de este asunto, Rafa estaba especialmente interesado en saber el límite de edad. Es que tenemos un proyecto, pero no lo cuentes. Por eso, por eso. Hasta el año que viene que nos presentemos al Mediala. Claro. Marta no estaba tan preocupada por el límite de edad, pero digamos, Rafa y yo un poco más sí, y entonces quería saber si eso existe o no. ¿Hay una frontera o no? No, no hay límite de edad. La verdad es que no hay límite de edad. Rafa, aquí estamos. Vamos a notar. Venga. Oye, lo que sí es que viene eso. Sí debe ser. No, en serio, yo creo que debe ser muy difícil, por lo que contáis, claro, y con esa flexibilidad que tenéis de admitir cualquier tipo de propuesta, por decirlo de alguna manera. Claro, debe ser muy difícil reconocer el talento en una fase tan temprana de un proyecto que puede ser brillante. No sé si tendréis vosotros también el miedo a fallar, a que se os escape alguien, o si os habrá pasado en la edición anterior, de decir, igual ahí no estuvimos bien, porque en serio debe ser muy complicado. Yo creo que es muy difícil. Con todos los filtros que hay y los buenos lectores que ha habido en el equipo de Media Pro Labs, es muy difícil que se descame, porque el talento destaca mucho. Yo creo que si tienes gente con buen olfato, es fácil identificar. Sí que es verdad que a veces puede no estar convertido en una historia que funcione en ese momento. Y puedes decir, bueno, pues esta historia no funciona, pero esta persona es alguien muy talentoso que vale la pena tener en cuenta, en general, y seguirlo, a ver qué hace en los próximos años. Que no ha encontrado su historia para contar, o que la historia en ese momento no funciona. Que eso es algo que también se ha hecho desde el Labs, ¿verdad, Maya? Sí, 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 claro. Y sobre este punto de detectar el talento, la dificultad de conseguir esto, a nosotros nos dio mucha tranquilidad, de, bueno, nos peinamos estos 1.400 propuestas, teníamos ahí un equipo de lectura, un montón de gente leyendo, la verdad, y tomándonos el trabajo muy en serio, dedicándole a cada proyecto su tiempo, y luego haciendo cribas, reduciendo el número de proyectos, primero a 50, luego a 30, y recuerdo el momento en que nos sentamos con, bueno, les enviamos los proyectos, ya el número más pequeño a Clara y a Andreu, cuya implicación ha sido fundamental, porque cuando recibieron los proyectos y nos reunimos para hablar de ellos, ellos decían, son buenísimos todos, y nosotras como, ah, bien, perfecto, no estamos locas, ¿no? Y fue por eso también, habíamos anunciado que íbamos a seleccionar entre uno y tres proyectos, y finalmente acabamos seleccionando ocho, porque no podíamos renunciar, ¿no? Digamos, siempre existe la posibilidad de que luego veas a alguien que pasó por tu labs triunfando, y en cualquier caso sería una alegría que alguien triunfe, pero bueno, sería mejor que fuera con nosotros. Clara, y en concreto del camino al cielo, del proyecto de Martina y de Sara, ¿en qué os fijasteis? ¿Qué habéis visto de peculiar en esta historia? Pues yo creo que tienen tanto una mirada muy particular como un sentido del humor muy particular, y el humor, la comedia, es muy difícil de conseguir, y creo que ellas la conseguían de una forma muy costumbrista y muy única, y aparte de eso, luego, bueno, se hacen unos pitches en directo, un pitch es una presentación en directo, e hicieron, creo que de las mejores presentaciones que he visto, terminamos todos muertos de risa, pero muy interesados en el proyecto, se lo prepararon mucho, y eso fue como ya la has tocado al final, como esto es maravilloso. Martina se ría y la ayudó, la experiencia en la publicidad, ¿no? De cómo presentarlo bien. Uy, yo estaba nerviosísima, nerviosísima, la verdad, te diré, que nunca me había puesto con un micro a hablar delante de tanta gente, porque la publicidad no te da en un micro, y te pones a hablar delante de tanta gente, pero, bueno, Sara sí que tenía algo más de experiencia en esto, y luego contamos con un tutor que nos ayudó a prepararnos, esto que fue Mariano Baselga, que vino de la mano de MediaPro en la preparación del pitch, y nos ayudó mucho a sacarle esa punta que le faltaba, y la verdad es que yo no me esperaba que se rieran tanto, yo qué sé, porque a lo mejor es de mal gusto reírte de tus propios chistes, pero cuando salimos fue como, oh Dios, se han ríido muchísimo, ha ido genial. Es que eso es una droga, eso es una droga. ¿Y en qué punto de desarrollo está el proyecto? Pues ahora estamos escribiendo escribiendo el primer capítulo y preparando los documentos que necesitamos, estamos, bueno, sobre todo estamos viendo de la mano de MediaPro qué le puede faltar, qué le puede venir bien, qué cosas nos gustan, o sea, estamos revisitando todo el proyecto que preparamos, porque el proyecto ha sufrido una evolución desde que nosotras lo creamos hasta que nos revisitamos al pitch, y ahí el tutor nos comentó cosas que podíamos cambiar o que nos recomendó cosas que al final tú también escoges y decides, siempre nos han respetado mucho autoralmente, y ahora pues estamos revisitando todas las cosas que hemos ido añadiendo y viendo un poco cuáles son los siguientes pasos. ¿Y si todo va bien? Cuando, bueno, decís que Romanceros del año pasado ya lo veremos en otoño, ¿cuál puede ser el plazo de tiempo para que vuestro proyecto Camino al cielo llegue a las pantallas? ¿Un año? ¿Cuál es un proceso normal? La verdad es que no sabría decirte porque es que puede dar tantas vueltas siempre estas cosas y tantas cosas no dependen como de uno mismo, que no sabría decirte, no lo sé. O sea, los son procesos muy largos también. Hagamos una cosa, cuando esto esté en marcha y lo vayáis a estrenar, os asomáis a la ventana y nos lo contáis. Y ya entonces Martina nos pide, nos dices, claro, y entonces ya nos dices ¿de qué va? Entonces ya me chivo. Pero yo una curiosidad, Martina H. ¿es un nombre artístico? Sí, yo me apellido Carvajal, me está escuchando toda mi familia, os quiero. Vale, vale, es que claro, Martina H. te lleva a donde te lleva cinematográficamente. Tenía la misma curiosidad que tú y pensaba. Se lo hemos hecho, hemos sido más discretos que tú y se lo hemos preguntado fuera de la antena, Mariela. Yo no estoy ahí, yo no me podía ir sin saberlo, Martina. Ya, ya, ya lo sé. Pero estarás aquí para contárnoslo. Eso sí, esto ya lo acabamos de cerrar ahora en la antena. Es otro de los temas que también has rodado tú, Martina. Sí. Ahora está en todos lados, Martina H. ¿Qué ahora estoy diciendo? Y está a promo de mis amigas de repente. No, pero muchísimas gracias por venir y por contarnos tu proyecto de El Camino al Cielo. Estaremos eso, muy pendientes y gracias también a Maya, May Dagan y a Clara Roquet por asomaros a la ventana y contarnos este proyecto que de verdad es fabuloso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Suerte de mañana. Nos dais mucha envidia y... Todas mujeres, todas mujeres aquí. Perdona, Rafa. Bueno, venga, no pasa nada. Yo ya tengo mi proyecto pensado, al final creo que voy a ir en solitario. Justo cuando lo he dicho, pensamos a Rafa. Un beso, gracias. Un beso. Un abrazo. Muchas gracias. Un beso. ¿Quién diría que estaría aquí? ¿Cómo? Si hubiera vuelto de algún sitio muy raro para decirle que aún todo su tiempo es oro y toda mi luz real a nuestro amor verdadero y mi crudeza al hablar? Quizás donde todo aparece de cambiar solo hay un punto fejo al que mirar que se joda todo lo demás oh, 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 oh. Mariola Kubels, sigues por ahí, ¿verdad? Estoy aquí, sí, sí, no me he ido todavía a... A tu piscina. Ya. Lo has dicho tú, no lo he dicho yo. Es que es lo que vas a hacer en cuanto nos cuelgues. Podría haber dicho, no me he ido todavía a hacerme un café, no sé. Ya, 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 pero no. Oye, tú sabes que entre julio y septiembre es el momento del año en el que más bodas se registran y más divorcios, también te digo. Pero vamos a fijarnos en las bodas. Pero no por esto del salseo, sino en aquellas bodas en las que de una manera u otra han supuesto algún punto de inflexión en la historia de unos personajes, de una sociedad. Hablamos del podcast Bodas Icónicas en este Club de la Escucha. Cristina del Casar, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Rafa. Cuéntanos. Pues mira, hablamos, como decías, de Bodas Icónicas, que es una producción del Cañonazo Transmedia para Vanity Fair en colaboración con Condenas Entertainment Studio. Y el primero de sus episodios se estrenó el pasado 16 de enero con la historia de Elizabeth Taylor y Richard Burton, que empezó con el rodaje de Cleopatra. Otra historia de amor, la de la faraona, con Marco Antonio, que de alguna forma, vamos a decir, inspiró en la historia de idas y venidas de estos dos actores, pero hay muchas más. Desde Carla Bruni Sarkozy a Julio Iglesias e Isabel Presley, pasando por el enlace de Camila Parker Bowles y Carlos III. Oye, empezar a hablar de bodas icónicas con Elizabeth Taylor y Richard Burton es empezar muy arriba. Muy arriba. Para hablarnos de estas y otras historias de amor, desamor, celos y pasiones, hemos invitado a Raquel Piñeiro, que es la periodista y presentadora de este podcast, Bodas Icónicas. Raquel, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Hola, Raquel. Hola. Bueno, llevabas muchos años publicando en Mighty Fair sobre, bueno, este tipo de parejas, de relaciones mediáticas, ¿no? Pero, claro, el podcast no se queda solo en esas relaciones. Digamos que eso es como el punto de partida para hablar de, bueno, de cómo era la época, de cómo era la cultura del momento, de esa relación, o incluso la política, ¿no? Sí. Yo siempre digo que lo de las bodas es un pretexto porque yo, en realidad, no soy nada fanática de las bodas ni soy de estas personas que dicen, ¡ay, qué ilusión! Una boda, la ceremonia, el amor, la iglesia y tal. Pero tiene que haber un pretexto y, en este caso, una boda canónica. Bueno, luego puede ser en algún país exótico, por ritos diferentes, más clásica o menos clásica, pero la boda era la excusa para hablar al final de relaciones personales, que es lo más interesante y es en lo que se acaba filtrando la historia, la sociedad y, en el caso del podcast Bodas Icónicas, como hablamos de bodas también de hace muchas décadas, como citabais antes la de Richard Barton y Elizabeth Taylor, vemos también cómo ha cambiado el mundo y de qué manera, bastante chunga y bastante terrible, era hasta hace, hasta anteayer. Y creo que eso es muy interesante y muy instructivo al final. ¿Pero cómo empezaste tú a escribir sobre matrimonios? Pues mira, esto era 2019, yo estaba volviendo de mi baja de maternidad, yo soy colaboradora de Vanity Fair desde hace muchos años y Paloma Rando, que también colabora con algún programa de la SER ahora mismo en verano, me sugirió, oye, ¿por qué no escribes unos artículos sobre bodas de parejas icónicas, famosas? Y le dije, venga, genial, me encanta la idea. Y la primera que hice fue la de Julia Iglesias a Isabel Preissler, precisamente. Y esto fue en 2019 y llevo desde entonces, quitando algunas épocas tipo verano o navidades, publicando artículos, primero semanales y luego quincenales. Yo siempre pienso que se me van a acabar los famosos, pero por suerte el mundo de los famosos es muy endogámico y siempre se casan entre ellos, entonces nunca se acaban, siempre te queda todavía gente de la que hablar y famosos de distintos países y de distintos ámbitos de los que puedes contar su historia. Mira, claro Raquel, pero ¿qué tiene que tener una boda para ser icónica? Pues mira, tiene que ser alguno de sus protagonistas, o uno de sus protagonistas por lo menos tiene que ser muy famoso. Y luego tiene que ser una historia con mucho drama, mucho giro, mucho amor, mucho desamor, muchos cuernos. Si hay alguna tragedia por el medio, que normalmente suele haberlas, mejor todavía. Y luego tiene que servirte para explicar algo más. No solamente la vida de esos protagonistas, de esos personajes, sino también situaciones como, por ejemplo, el machismo estructural de la sociedad, el dominio, los problemas con el alcohol de algunos personajes, las adicciones, los problemas con el juego. Tiene que darte para hablar de algún tema más allá. Por ejemplo, en el caso de Elizabeth Taylor y de Richard Barton, ellos fueron alcohólicos, los dos, durante gran parte de su relación. Y también la consideramos una gran historia de amor, pero podríamos también plantearnos hasta qué punto era una historia de dependencia mutua y de maltrato también. En el podcast aparecen diferentes personalidades hablando de estas bodas. Entonces, en este, por ejemplo, escuchamos a Javois hablar de Isabel Preissler. Es una famosa no expuesta. Pertenece al mundo primigenio del famoseo. Es un mundo no fabricado de manera artificial, ni tampoco industrializado, como si lo está ahora. Y hay que tener en cuenta algo. Isabel Preissler es uno de los pocos productos españoles de muchísimo éxito que no ha podido ser plagiado. Ni siquiera ha servido de inspiración a mujeres que hayan aspirado a algo parecido a ella. Y creo que sí, el misterio es importante. No abrir la boca apenas es importante. Dejarse ver muy poco y cobrar mucho cuando se deja ver es importante. Pero lo más importante de todo creo que es la autenticidad. Y ella, de alguna manera, ha conseguido eso. ¿Por qué? Pues porque en una época en la que muchos personajes y muchas caricaturas se comen a las personas que las proyectan, ella ha sido devorada por su propio mito. Y yo tengo la absoluta certeza de que el mito es mucho más interesante que la persona. ¿Cómo habéis elegido, Raquel, cómo habéis elegido las voces, los testimonios, para aportar contexto a estas bodas icónicas? Pensábamos en personas que conociesen a los personajes, que hubiesen escrito sobre ellos, o que estuviesen vinculados a ellos de alguna forma. En el caso, por ejemplo, cuando hablamos de Tita Cervera, hemos contactado también con gente del mundo del arte, de la crítica de arte. Hay también periodistas del mundo del corazón, súper reputados como Pilar Eire o Carlos Ferrando, que han entrevistado a los protagonistas. Y en algunos casos nos gustaba también poner una visión ajena, una visión de una persona que no les conociese a los protagonistas directamente, pero que los hubiese estudiado con un poquito de distancia. Porque está muy bien tener ese contraste entre personas que incluso son amigas o tienen una relación con el protagonista, y personas que les conocen o les han visto de lejos, pero no están contaminados, por así decirlo, con la relación personal, que al final siempre te contamina un poquito. Pues no sé si se encaja en ese perfil Paco Umbral, que también habla de la relación de Isabel Preissler, pero no con Julio Iglesias, sino la que tuvo después con Boyer, que marcó de alguna manera la década de los 80, y esto es lo que se puede escuchar en el podcast. No es extraño, por tanto, que Francisco Umbral dijera en 1990 que la década de los 80 está simbolizada por Isabel Preissler y Felipe González, en un país donde cada cual opta por buscarse la vida, decidido a vivir por encima de sus posibilidades. La percepción pública de la pareja también estuvo ligada a Ruiz Mateos. Lejos de olvidar la expropiación de Rumasa, se encargó de que tanto Preissler como Boyer fueran parte del chiste en el que decidió convertir su protesta. Disfrazado de Superman, se erigió como un clown simpaticote y excéntrico que hasta los niños imitaban. Y protagonizó el viral antes de que existiera el concepto con su famosa frase «¿Qué te pego, leche?» en las puertas de los juzgados en 1989. No dudó en utilizar a Isabel como arma arrojadiza contra Boyer. En un anuncio de sus bombones trapa, contrató a una actriz de evidente semejanza con la Preissler, a la que invitaba a probarlos. Tómate un trapa, Isabel, y que no se entere, Miguel. Corazón, política, economía y frivolidad se habían unido para siempre. Estábamos, Raquel, también hace un ratito hablando con Lidia García, la directora del podcast y del libro Hay Campanera, y nos hablaba de la boda de Sara Montiel con la que ha participado en tu podcast de Sara Montiel en Roma. Claro, Lidia nos explicaba que explicaba mucho del contexto de la España de entonces. Muchísimo. Sí, Lidia precisamente es un gran ejemplo de persona que obviamente no es contemporánea de Sara Montiel, pero que controla muy bien y conoce muy bien la época y las circunstancias. Y el caso de Sara es un ejemplo totalmente de mujer que era una gran estrella internacional que tiene éxito, pero que al mismo tiempo, lo cuenta la propia Sara, le tiraban piedras por la calle por no haberse casado por la iglesia, por haberse casado con un hombre americano, haberse divorciado y luego haberse casado después. La llamaban bígama, la insultaban, la llamaban prostituta, y te habla un poco de esa época en la que aparentemente eras una mujer exitosa y con poder, en realidad, la moral imperante y la sociedad imperante que se iban a seguir considerando una persona de segunda y te iban a quitar completamente la respetabilidad por tu comportamiento moral. No es que ya me considerasen una mujer soltera, es que me consideraban una mujer mala, como se decía entonces, una pecadora. Y además, como me hice tan famosa y popular, Franco no quiso que se diese ese ejemplo de libertad a la gente. Franco me utilizó, a través de Cesario González me utilizó. Cuando mis películas se convirtieron en auténticos bombazos en la Unión Soviética y sus países satélites, me mandaron a Rusia y a Rumanía. A Rusia fue a cambio de petróleo y a Rumanía a cambio de madera. Hechos como el de no acudir a la recepción anual que hacía Franco a las folclóricas en el Palacio del Pardo podría haber perjudicado su carrera. Pero no fue así. Es más, el último cuplé, La Violetera, y las siguientes películas fueron marcando y estableciendo el mito de Sara Montiel. Raquel, entre todas las relaciones que has, bueno, que has investigado y que has reflejado en el podcast, ¿hay alguna a la que le hayas cogido un cariño especial o que te haya llamado la atención o que hayas dicho qué bien que acabaran juntos o todo lo contrario, ¿no? Menos mal que se separaron. A mí me gusta mucho, yo como soy un alma vieja, me gustan mucho las de las parejas del pasado, por ejemplo, Amparo Muñoz y Pache Andión, que son además personajes que creemos que conocemos, pero cuando empiezas a escuchar por su propia boca o por boca de sus biógrafos lo que les ocurrió, te quedas a cuadros y piensas cómo es posible que esto no haya sido un escándalo internacional. Y luego también me gustan las de parejas que no sabíamos que existíamos, que habían existido o que no las tenía registradas, como por ejemplo Martín Scorsese e Isabela Rossellini, que es una pareja que estuvieron casados durante varios años y que casi nadie lo recuerda ni tenía constancia de que estas dos superestrellas habían sido pareja. Y son historias muy interesantes, además, por todos los satélites que le rodean, por todos los personajes, los padres, los amigos, los hijos, las relaciones que tienen alrededor. Todas las que te permiten trazar también un poco una visión de un mundo muy concreto en una época muy concreta. Y esta época puede ser desde el Hollywood de los 70 a la Marbella de los 60, por ejemplo. Oye, y hablamos... Fíjate que hay una cosa del podcast, del listado, Raquel, que me hace mucha gracia porque son personajes de la farándula, de una farándula fetén, que formaban parte de un mundo audiovisual también que ponía en valor, digamos, a estrellas. ¿Cómo ha cambiado el cuento? Porque si ahora tuviéramos que hacer un listado con la farándula que vemos en estos programas de televisión, sería dificilísimo, complicadísimo y nada resultón, tengo yo la sensación. No sé, ¿qué dices tú? Yo a veces también lo pienso, pero también creo que es una cuestión de tiempo. Creo que las estrellas que sobrevivirán dentro de 20 años o de 30 años, aunque ahora digamos, bueno, esta persona no tiene nada de glamour o no tiene nada de interés, si dentro de 20 o 30 años se sigue hablando de ella, si siguen siendo famosos, es porque algo tienen y porque de alguna forma ejemplifican o resumen las ansiedades, los temores y los deseos de nuestra época, que es también la suya. Entonces creo que dentro de 20 o 30 años tendremos que ver si siguen vivos pues algunos tronistas, bueno, vivos mediáticamente, vamos, que vivos les deseo una larga existencia. Yo pensaba en Tamara Falcó y Íñigo Nieva por aquello de también un poco que podría ser dentro de unos años. Bueno, pero totalmente, si de una historia puede contarse dimes, diretes, cuernos y no cuernos y ibas y venidas, va a ser de esa. Lo que pasa es que aún está ocurriendo, aún está ocurriendo delante de nuestros ojos, entonces habrá que ver cómo termina, si termina y dentro de un tiempo se podrá contar con distancia. Está muy bien también hablar de protagonistas que están muertos porque sus historias ya han terminado y se puede hablar de ellos con más libertad. Los personajes vivos siempre te pueden dar alguna sorpresa, por ejemplo, cuando estuvimos haciendo el podcast de Isabel Pressler y Miguel Boyer terminaba diciendo y actualmente con Mario Vargas Llosa todavía siguen juntos y esto, de repente, el Día de los Inocentes del diciembre pasado montamos una revolución entre Vanity Fer, entre la productora y todos los que trabajamos externamente de que han roto, no puede ser, hay que regrabar y lo hicimos, o sea que, bueno, pues está muy bien que hay gente que siempre te sigue dando contenido. Está claro. Vamos a escuchar otro audio que es la descripción del capítulo de Bodas Icónicas en el que hablas de la boda entre Antonio Banderas y Melanie Griffith. El público gozaba porque esa relación era lo más parecido en el mundo de la interpretación española a poner una pica en Flandes. El dúo humorístico Martes y Trece convertía en un sketch la famosa frase de Melanie Antonio, te quiero una jarta. En lo más plus, Antonio fingía enfadarse y abandonar el plató cuando le preguntaban por su pareja, dándole una vuelta a la forma en la que las estrellas deben ocultar o enseñar su vida privada. Ahora bien, cuando Melanie se tatuó un corazón en el brazo con el nombre de Antonio Dentro, el folclore Mascañí y el glamour hollywoodiense se fundieron hasta el paroxismo. Estos dos sí iban en serio. Es que, claro, es lo que tú decías, que al final lo tomamos casi como un triunfo nacional el que este señor se hubiera casado con una estrella de Hollywood. Bueno, yo creo que ahora es mucho más habitual el tener a estrellas nacionales, estrellas españolas que triunfan en extranjero, esta imagen también de el extranjero que suena como muy tanto franquista por así decirlo, pero es que habló de Antonio Banderas fue la bomba y una cosa es que estuviese protagonizando los reyes del mambo pero otra cosa es que se estuviese liando con Melanie Griffith, la hija de Tipi Zebren, la protagonista de Los pájaros, que es que eso era ya el paroxismo efectivamente del triunfo, del triunfo nacional. O sea, porque qué mejor que tener al mejor producto, al mejor actor sex symbol español, actor almobodovariano, relacionándose con una hija de Hollywood. eso significaba muchísimo en los 90 y nos volvimos locos como país, o sea, mediáticamente fue tremendo. Fue marca España. Raquel, en estas historias, en estas historias, bueno, más allá de las parejas, no sé si hay sitio también para, no sé cómo llamarlo, personajes secundarios, no sé si exparejas, amantes, entran también en las descripciones que hacéis. Por supuesto, por supuesto, si es que muchas veces lo más interesante es hablar de los exes y si son desconocidos y tienen muchísima chicha, muchísimo más. Yo intento documentarme siempre muchísimo para todos los personajes y me leo biografías, libros de memorias, me veo documentales, intentamos también que haya mucha palabra del personaje, aunque no pueda ser reproducida, pues a veces la leo yo, a veces la lee alguna actriz o un actor y, por ejemplo, hay casos como el de Albano y Romina, que todos desconocemos, pero es que, claro, la madre de Romina era Linda Christian y Linda Christian que vivió en Marbella, en la época dorada de Marbella, en que se relacionó con Antonio el bailarín, paralelamente, sus hijos, pues todos los escándalos de la historia de Elenia, desaparecida, luego Gala y Dalí, por ejemplo, que es que eso empieza a, no cabe un podcast ahí, o sea, ahí tendrás que hacer una serie completa solamente para hablar de ellos y de toda la infinidad de personajes desde Mia Farrow hasta los pintores surrealistas del París de los años 20, el círculo al que pertenecía Gala, nada más llegada de Rusia, son historias apasionantes en las que dan ganas de quedarse a vivir y a investigar. Yo disfruto muchísimo el proceso de investigación porque además es que son unas vidas tan vividas, tan emocionantes. Lo de ir tirando de hilo, ¿no? Claro, ¿y a quién estás investigando ahora, Raquel? ¿qué parejas, qué matrimonios tienes ahí en la recámara? Pues ahora mismo estoy vacacioneando un poco, pero de cara a septiembre me gustaría mucho hablar de la boda de Joan Crawford y Douglas Fairbanks Jr., por ejemplo, que dos actores del glamour del Hollywood clásico y bueno, Joan Crawford que es una estrella venida de la nada que se inventó a sí misma con una infancia súper desgraciada de Cenicienta y acabó convertida en una gran estrella y además una de las primeras actrices que fue capaz de triunfar en seis décadas diferentes. Y Douglas Fairbanks Jr. es un desconocido, es el hijo de Douglas Fairbanks, el gran actor, probablemente uno de los primeros astros de Hollywood y también tiene una vida muy interesante que creo que es un desconocido que merece la pena también investigar y conocer. Y luego siempre intento alternar también a alguien de los 90, algún famoso más reciente, parejas que están todavía vivas junto a otras pues que ya han pasado a mejor vida hace unos cuantos años. Al final los famosos es que no se acaban, es así. No, y los bodas tampoco, afortunadamente. Exacto, y la gente se sigue casando, claro, sí, sí, sí. Bueno, tengo que decir que me da mucha rabia algunas parejas que han sido súper emblemáticas pero que no se casaron. Por ejemplo, Carlos Saura y Geraldine Chaplin los tengo clavados en el pecho de maldita sea. Porque te rompe el relato, te rompe el relato, no hay moda icónica. Claro, 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 digo maldición porque no se habrán casado, hubiesen sido perfectos para hablar de ellos. Raquel Piñeiro, nos vamos a despedir con esta violetera de Sara Montiel porque eso, además, nos la ha recomendado nuestra Lidia García y no podía ser otra manera. Muchísimas gracias por asomarte a la ventana estos minutos. Gracias a vosotros. Gracias, Raquel. Qué bien funciona el podcast para contar todo tipo de historias, ¿no? Todo tipo de historias, sí, sí. Además, bueno, yo estaba viendo el recorrido audiovisual que no llegará pero es que cualquiera de esas historias tiene su... Se puede transformar, claro. Claro, pero no, no, porque me temo lo peor. Casi es mejor dejarlo en el podcast. Estás planteando algo para el laboratorio de MediaPro. Ay, Rafa, sentémonos, 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 venga, ya que no tenemos frontera de edad. Mario Lacuber, repetimos la semana que viene. Un beso. Un beso, ya te puedes ir a la piscina. Venga. Me voy, me voy, sí, sí. Un beso. Son sus ojos alegres Su faz risueña lo que se dice un tipo de madrileña neta y castiza que no vale más que un real que no vale más que un real Cómprame usted este ramito, cómprame usted este ramito Pa' lucirlo en el ojal Cómprame usted este ramito, cómprame usted este ramito Pa' lucirlo en el ojal Julia Molina, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Hola Julia ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, con muchas ganas ¿Qué tal te fue ayer? Olor Con olor, eso, eh He estado toda esta mañana pensando Tengo que escuchar el faro, tengo que rescatarlo del podcast para ver cómo fue el tema olor Que da para mucho Pues es que además se dijo una cosa que yo creo que te interesa y entonces la he traído aquí Porque ayer hablamos de que las embarazadas tienen el sentido olfativo muy desarrollado Bueno, pues tuvimos a la psicóloga Silvia Olmedo, que es además experta en relaciones de pareja Y nos explicó por qué, mira, escucha El olor es ese instinto que nos protege de la muerte, que nos dice que no comer, que nos dice que puede haber fuego, ¿no? Pero a la vez, por eso, las embarazadas desarrollan lo que se llama hisperosmia, vaya palabra, ¿no? Y eso quiere decir que tiene un sentido del olfato mucho mayor ¿Por qué? Porque eso les puede permitir reaccionar a tiempo ante una amenaza Es decir, tenéis un súper poder Súper poderes, ya te lo dije yo, se desarrolla esto, es así Básicamente puedes sobrevivir mucho mejor que los que estamos en esta mesa Esto es así, qué bien Yo seguramente me comería algo en mal estado y tú lo detectarías y no te lo comerías Hombre, claro, pero te avisaría ¿Qué te pasa a la hora del bar? ¿Qué estás farfullando? No, no, no Buenas tardes Es que tenéis poder también, yo es que no tengo ninguno, jodines Bueno, embarázate Ya, pero no Me iba a decir que está al alcance de todos, pero bueno Filar de Francisco, buenas tardes Buenas tardes ¿Tú también quieres superpoderes? Sí, yo quiero superpoderes Pero es verdad, no compensas que nueve meses la parecía, Marta Luego me cuentas, me haces un review Bueno, anoche fue olor, hoy es hielo Sí, hoy hacemos hielo Y que es una cosa muy refrescante Que yo creo que viene muy bien para un 15 de agosto Así que nada, pues nos pueden hablar de esculturas de hielo De si han viajado al Polo Norte De si le echan hielo a la cerveza Que es un poco sacrilegio Si se lo pondrían al vino Estoy viendo caras terroríficas ahora mismo en la mesa Cada uno con sus cositas Yo tengo un amigo que le echaba a las lentejas Que era una cosa, igual es habitual No se pregunta, a ver, igual alguien te llama y te cuenta Para no, para enfriarlas Yo pensaba que cerveza a las lentejas Digo, bueno No sé cuál es la peor combinación Pero bueno, hoy hablamos de hielo Así que nada Yo para empezar te traigo una canción Que se llama Hielo y fuego Claro De Juego de Tronos Pero si esta no te convence Te traigo esta otra Me gusta más esta Ice Baby Esta suena bastante bien Y es sugerente Sí, sí, tiene su rollito Bueno, a ver qué te cuentan No estás ampliado el Under Pressure, ¿no? Ya no, ya no Pues eso, esta noche nos escuchamos haciendo el farullero Mañana nos lo cuentas Eso es Un beso, Julia Hasta luego Te escuchamos El verano que viene Con Manu Tobillo Yo estaba viendo a Manu Tobillo la carita Cuando ha dicho lo del hielo en la cerveza Y es como que no Se me ha revuelto el estómago y todo Oye, entonces probarlo igual No sé Y mira Que yo vine con ganas de pasándonoslo bien Pero eso de repente como que me ha cortado ¿Y qué? ¿Qué has preparado para pasar este buen rato? A ver, yo se me ha preparado viajes por las galaxias muy, muy lejanas Por ejemplo Star Wars Bueno, casi Pero antes de que os presente a la invitada de hoy Porque es invitada Vamos a ir por partes Primero, los clásicos Estamos hablando del apocalipsis Y hablemos del milenarismo El milenarismo más chica Siempre me pone de tu lado Yo es que yo lo hago para tenerte ahí Bueno, para ganarte la confianza Total En fin Después de estos clásicos vamos a escuchar Como nos ha ido la semana Gracias a nuestros compañeros de los servicios informativos de la cadena SER Consecuencias ecosistémicas y sociales del cambio climático Sobre las islas se unen también las económicas Según el comité de expertos La inacción podría conllevar la pérdida del 11% del PIB de las islas Además de pérdidas materiales incalculables Cada año, Canarias registra un crecimiento de 3 milímetros del nivel del mar Pero el medio rural sigue perdiendo población Y si miramos a los más jóvenes Solo el 15% de los jóvenes de entre 16 y 29 años Vive emancipado en Castilla y León La Guardia Civil ha detenido a un joven de 21 años Residente en Arnedo Como presunto autor de un delito de agresión sexual A una amiga suya de 20 años Según denunció la joven Sabemos que la actualidad no invita al optimismo Las noticias de actualidad Cuando escuchas las noticias Como que te dan ganas de pillar un cohete Pero aquí estamos en el verano que viene Para pensar que puede haber el que viene El que viene Y voy a decir un futuro Pero ni siquiera tan lejano No, no, el 2024 puede ser mucho mejor Y yo os propongo que lo hagamos subidos a un cohete Así que vamos que nos vamos Yo no sé vosotros Pero es la primera vez que me subo a un cohete Estoy un poco hasta nervioso Pero no ha sido el chiquiparga Ahí hay un eurillo Bueno, mira Lo miro Ahora cuando salga me voy a uno Agárrate Que nos vamos Ya estamos A ver ¿No lo sentís ahora? Uf, qué bien ¿No os parece esto Esto de estar como flotando En el espacio exterior Y al mismo tiempo las ondas ercianas? Como la magia de la radio Por lo menos en contexto estamos Sí, a ver Mira, yo os he traído ¿Y ahora qué? Ahora ya estamos en el espacio ¿Y qué? Espérate un momento Marta Mira, el caso es que os he traído hasta aquí Porque cuando pensamos en cómo será el futuro Pensamos en sociedades pues muy avanzadas tecnológicamente En conches flotantes Incluso en monopatines flotantes Flotantes, ¿no? A lo regreso al futuro Y claro, cómo no Pensamos en la vida en otros planetas O satíritas como la Luna Eso es escenas Hay tipo Blade Runner Un poquito Blade Runner Esto pilla un poco lejos, ¿no? Claro, pero mira Como los avances científicos No se entenderían Sin la investigación espacial Pues hoy os traigo A la primera española Que puede subir al espacio Seleccionada por la Agencia Espacial Europea Y además es bióloga molecular En el Centro Nacional De Investigaciones Oncológicas Sara García Bienvenida, ¿qué tal? Hola, muy bien Muy buenas tardes Hola Sara Gracias por venir a la ventana Muchas gracias por invitarme Un placer estar aquí Una tarde de verano Hablando del verano que viene Te agradecemos especialmente Que vengas este 15 de agosto Oye, cómo han sido para ti estos meses Desde que te eligieron La primera astronauta Mujer española ¿Qué fue? ¿A finales de 2022, más o menos? Sí, fue el 23 de noviembre de 2022 Es verdad No hace tanto, en realidad Aunque parece que me han ocurrido Diez vidas desde entonces Claro, ¿cómo ha sido tu vida En estos meses? Porque supongo que habrá cambiado bastante Ha sido intenso Especialmente la notoriedad La repercusión que ha tenido A nivel de medios Porque yo sigo trabajando Como investigadora En el Centro Nacional De Investigaciones Oncológicas Entonces compaginar eso Con las intervenciones Los eventos de divulgación Las visitas a universidades Bueno, es intenso Pero al mismo tiempo Es muy bonito, la verdad Todo lo que está pasando ¿Y cómo acaba alguien Que está investigando Sobre el cáncer Presentándose para las pruebas De astronauta? De entrada Porque surgió la oportunidad Que eso es algo Que es lo primero Que hay que tener en cuenta Por mucho que desees Ser astronauta Si no hay una oferta De trabajo A la que echar el currículum No hay opción Siquiera De poder intentarlo Y en el caso De los europeos O los españoles Como Pablo y yo La única opción De convertirse en astronautas A través de la Agencia Espacial Europea La anterior convocatoria En la investigación Esto es un cambio Bastante radical Pero surgió la oportunidad Me pareció El trabajo De mis sueños Después de indagar Desde una perspectiva Quizá más adulta Y decidí intentarlo Porque en la anterior convocatoria Ni siquiera reunía Los requisitos En una posterior A lo mejor Ya se me ha pasado el tren Entonces Era el momento Pero en todo caso Ahora se abre un proceso Que bueno No tiene plazos fijos ¿No? ¿En qué punto estás ahora? Ahora han seleccionado La promoción De 2022 Que son 5 astronautas De carrera Y 11 reservistas A los astronautas De carrera Les han empezado Ya la formación Porque van a trabajar Para la agencia El resto de sus vidas Tendrán múltiples misiones Y los astronautas Que estamos en la reserva Somos astronautas De proyecto Es decir Cuando surja una misión Una oportunidad de vuelo O algo que se adapte A nuestro perfil Dejaremos nuestros trabajos Para recibir un entrenamiento Express De unos 2-3 años Y acorde a la misión Estamos todos Tanto astronautas De carrera Como reservistas A la espera De esas oportunidades Porque eso ya sí Que no depende de nosotros Es cuestiones De intereses de gobiernos Oportunidades Agencias Hueco En la Estación Espacial Internacional Es más complicado Pero cuando llegue ese momento Tienes que dejar Tus tareas Tu dedicación A la investigación Contra el cáncer En concreto Sí Me tomaría una excedencia Del trabajo Me dedicaría a la formación Esos 2-3 años Ejecutaría la misión Y luego probablemente Volviese a la investigación Y Sara ¿Cómo se aplica ahí arriba La investigación De la biología molecular? Ese trabajo que haces aquí en la Tierra ¿Cómo se aplicaría ahí arriba? No estoy tan segura De que pudiese trasladar Mi investigación Porque igual que Cuando voy a volar O cuando no voy a volar No depende de mí El tipo de estudios Y de experimentos Que se van a llevar a cabo A bordo de la Estación Espacial Internacional Tampoco depende de mí Pero en caso de que dependiese Estudios relacionados Con biomedicina O con investigación oncológica Se podrían llevar a cabo En la estación Por ejemplo Desde nuevas formulaciones Para tratamientos contra el cáncer Estudios de modelos De tumores Que representen enfermedades humanas Y ver posibles vulnerabilidades Y formas de atacar el cáncer Estudios de biomedicina Aplicados a la salud en general Hay muchas formas De hacer investigación biomédica Sara Hoy llevamos todo el día Hablando De las futbolistas españolas De la selección Que han llegado por primera vez En la historia A la final de un mundial Hablamos de la importancia De tener referentes En todos los ámbitos En este caso En el deporte En tu caso Del lado de la ciencia Estamos contando Que eres bióloga molecular Ahora vas a ser astronauta Pero en algunas entrevistas Te hemos leído decir Que tienes el síndrome De la impostora Ostras Si tú tienes el síndrome De la impostora El resto que tendremos ¿No? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué tienes todavía Que demostrar? Más que Más que demostrar Es quizá un poco El nivel extremo De autoexigencia Que tendemos a ponernos A veces Quizá especialmente Las mujeres El no permitirnos fallar O buscar siempre Ese nivel de perfección De ir un pasito Más lejos De llevar nuestros límites Más allá Si eso no se controla Puede traer consecuencias Y centrarnos más En lo negativo Que los logros En vez de pararnos A saborear Lo que hemos conseguido Pensar ya en lo siguiente Tengo que mejorar esto Tengo que llegar más allá Y no es algo bueno ¿Y cómo se controla eso? Intentando ser un poco Consciente de uno mismo Cuando te vienen Estos pensamientos Intrusivos O negativos Pensar eso Esto no me aporta nada Esto Me está limitando Me está dificultando El camino Voy a centrarme un poco más En lo que he conseguido En qué es lo que puedo Cambiar De lo que viene A continuación Centrarse un poco más En la acción productiva Que en machacarnos A nosotros mismos Que tendemos A veces A eso en exceso Y no es nada bueno Sara Que pesa más ahora mismo En tu interés profesional Porque hay como dos vías ¿No? Bueno La que ya conoces La investigación La lucha contra el cáncer Por otro lado Esos planes que tienes De viajar al espacio No sé si son del todo compatibles O si tuvieras que elegir No sé ¿Renunciarías a tu sueño espacial Por un logro En tu vía de investigación Por ejemplo? Mi objetivo Que quizá me paso de ambiciosa Aquí Pero mi objetivo sería Aunar mis dos pasiones A tener una misión Espacial Concretamente La Estación Espacial Internacional Y llevar a cabo Parte de Quizá no de mi investigación Pero sí de investigación Biomédica O de otra índole Que pueda contribuir En un beneficio Para la sociedad Y aprovechar también Para hacer educación Para hacer divulgación Y que la gente entienda Por qué es interesante Hacer investigación En el espacio Sería como juntar Todo lo que me interesa En un propósito Per se Eso es un punto Que hay mucha gente Que siempre plantea dudas De oye Se gasta mucho dinero En esto de la carrera espacial En investigaciones en el espacio Cuando es dinero Que podría dedicarse A cuestiones Digamos más terrenales ¿Qué respondes tú Ante esos planteamientos? El retorno económico De la investigación Espacial Es enorme Y las aplicaciones Que utilizamos En nuestro día a día Probablemente No somos conscientes De que muchas de ellas Vienen precisamente De toda la ingeniería Y el desarrollo tecnológico Que se llevó a cabo Para poner Para hacer realidad Estos proyectos científicos Enfocados A la exploración espacial Hasta Miniaturizaciones Como los teléfonos móviles Que utilizamos hoy en día Habrían sido imposibles Si la investigación Y el desarrollo tecnológico Para este tipo de emisiones Y todos los estudios Que se hacen Que se llevan a cabo En la estación Luego se aplican Ejemplos Por llevarlo a mi terreno Desde nuevas formulaciones Para tratamientos del cáncer Que eso solamente se consigue En estudios En ausencia de gravedad Porque es ahí Donde consigues Mezclas De materiales Más perfectas Que tienen otras propiedades Que no tendrían En el planeta Tierra Se está estudiando Por ejemplo Fármacos Que se puedan inyectar En pacientes En una única dosis En lugar de De tener que ir Al hospital A recibir Horas y horas De quimioterapia Y poder tratarte Un poco en tu casa Por ejemplo El beneficio Que se supondría Para un paciente Es enorme Se han desarrollado Máquinas de diagnóstico De tomografía Computerizada Los típicos Scáner enormes Que están en los hospitales Para monitorizar tumores Eso se ha miniaturizado Y se aplica Y se aplica Gracias a estudios Que se han llevado a cabo En astronautas Y en exploración espacial Y ahora se utilizan También en Tierra Las aplicaciones Son enormes Y generalmente Cada euro Que se invierte En exploración espacial Repercute entre 3 y 4 euros En la economía De los países Ojo Entre 3 y 4 euros Sí, escuchándote Supongo que mucha gente Además Que nos está escuchando En casa Que ha sufrido O conoce de gente Que ha sufrido el cáncer Se hace la misma pregunta Si seremos capaces De acabar Con la enfermedad De tener resultados Y investigaciones Que den con la respuesta Pero parece que sí Que hay muchos tratamientos Y muchas investigaciones Que avanzan Hacia ese punto Es lo bueno Lo interesante De la investigación Contra el cáncer De entrada Hay que romper un poco Ese error de nomenclatura Que cometemos todos Que es hablar De el cáncer El cáncer No es una única cosa No es una única enfermedad Que pueda tener Una única solución Sino que son un conjunto De enfermedades Y pretender lograr La fórmula mágica Que acabe con todos Es muy complicado Lo bueno es que Se está investigando Desde tantas vías diferentes En tantas etapas Porque se investiga A nivel de diagnóstico precoz A nivel de tratamientos A nivel de metástasis A nivel de prevención Todo eso Hay vías de investigación Y luego Para los distintos tipos De cáncer Se están abordando Desde inmunoterapia Hasta medicina personalizada Análisis de Big Data Hay tantos investigadores Centrados en este problema Que yo estoy convencida De que daremos grandes pasos Pero no todos Los cánceres son iguales Y no todos están tan cerca De curarse o cronificarse Como los demás Sara, estás volcada En la investigación oncológica Y aunque has dicho Que no hay fecha Para subir al espacio Para cuando te llamen En ese momento Tendrás que empezar Un entrenamiento express De dos o tres años Pensé que ibas a decir Dos o tres meses Por lo de express Pero no son Dos o tres años Pero claro, supongo Que mientras tanto Estás también Muy pendiente De toda la actualidad Relacionada Con el espacio Las investigaciones La carrera espacial Está previsto Que en las próximas horas Aterrice en el polo sur De la luna Una sonda rusa ¿Cómo interpretas tú Esta nueva carrera lunar Entre Estados Unidos Entre China Y entre Rusia? Creo que ya no está Tan motivada Por esa carrera espacial Que promovió Las misiones Apolo En la década de los 60 Creo que es más El interés De llegar más allá De explotar Los recursos De la luna Ya no tanto A nivel económico Sino a nivel De conseguir Que la exploración espacial Sea duradera Y sostenible Establecer bases Permanentes Y para eso Se necesita utilizar Los recursos Del satélite De ahí lo de ir Al polo sur Es un terreno Complicado De aterrizar Por eso también El querer llegar El primero El querer empezar Con el desarrollo Necesario Pero es precisamente En el polo sur Donde podemos encontrar Agua Por los cráteres Que están Permanentemente En sombra Y también hay zonas Permanentemente soleadas Que podrían dar Energía Si tenemos agua Se puede obtener Hidrógeno Que es combustible Para cohetes Agua Que es necesaria Para el soporte vital De los astronautas Y oxígeno Que es otra parte Del soporte vital Para respirar Y también Necesario Para los combustibles Entonces Es interesante Y por eso Hay estas ganas De llegar Cuanto antes No creo que esté Al final siempre Hay una motivación Económica Y de desarrollo Pero se está Promoviendo Gracias al programa Artemis Algo más cooperativo De hecho Hay unos acuerdos Que están firmando Múltiples países Y múltiples agencias Y el principal motivo O pilar Que promueve Todo esto Es el desarrollo Científico Y tecnológico Y la tendencia Entonces En los próximos años En cuanto a Pues eso A llegar a la luna Otra vez O luego seguir Hacia Marte Es de colaboración Entre las potencias Sobre el papel Al menos Sí Esa es la idea Al final Vivimos en el mundo En el que vivimos Y los recursos económicos Pues bueno Queremos todos Llevárnoslo a nuestro terreno Pero el motivo principal Es ese Volviendo a tu faceta De bióloga molecular Investigadora contra el cáncer Pensando no en el verano Que viene Como esta sección Sino en los veranos Que vienen Eres optimista ¿Crees que la ciencia Descubrirá al final Algún remedio Contra el cáncer? Creo que sí No Todavía no estamos En ese punto Pero a lo mejor Ni siquiera Hemos encontrado El enfoque adecuado A lo mejor Precisamente Cosas que nunca Nos hemos planteado Como estudiar el cáncer En microgravedad Y no es por llevarlo Otra vez a mi terreno Abren nuevas vías Que no habíamos contemplado Y nos dan nuevas perspectivas En cualquier caso Hay tantas mentes brillantes Enfocadas Y motivadas Por encontrar soluciones Que mejoren la vida De la gente Que eso va a salir Adelante Y va a conseguir Grandes logros Y volviendo al tema De tu viaje espacial Si llegas a llamada Y pasan esos dos o tres años De formación Al final Ojo con la pregunta ¿Qué metes en una bolsa Para irte al espacio? Claro, porque ya Para un viaje normal Es difícil Para subir ahí arriba Está muy limitado Es muy, muy, muy caro Subir peso al espacio Por eso lo pregunto No sé si os ponen Alguna limitación O tú has llegado a pensar Oye, no sé si lo preguntáis Cuando llega este momento Te dejan una bolsa personal Con, no sé si es entre uno y dos kilos Y ahí puedes meter Lo que tú quieras La ropa está establecida Porque como no hay lavadora Pues tienes las prendas que tienes Que hay que reutilizar Y cuando se gastan Y se ensucian Te dan una nueva La comida y todo lo demás Está programado también Aunque te dejan elegir un menú Así Para darte un caprichito De vez en cuando Un día es un día Y eso tienes como un kilo O dos kilos De material personal De lo que tú quieras ¿No lo has pensado todavía? ¿Y tú no sabes lo que llevarías? No lo he pensado Bueno No soy nada materialista Y no tengo apego Prácticamente a casi nada Entonces Algo que yo necesito Sí o sí Es tener acceso a música Con que eso esté me vale Y luego sí que me gustaría A mí yo que soy muy De hacer detallitos Y regalar cosas a la gente Me gustaría tener algo Que pudiera llevar Asegurar que ha estado En el espacio Y luego romper en trocitos Para ir repartiendo a la gente En plan Esto ha estado en el espacio Para ti, para ti Entonces claro Tiene que ser algo Que pueda dividir en piecitas No lo sé Tengo que pensar Que es lo idóneo Que pese poco Sara García Nos quedaríamos Escuchándote Toda la tarde Pero aquí Manu Tomillo Bueno A nuestras cómicas Ya las has dejado mudas Sí, es que Es nuestro referente De hecho Queríamos saber las pruebas Para entrenar ya Porque creo ser astronauta Desde que te hemos conocido Las pruebas son tantas Y tan variadas Y te las hacen De tantas formas diferentes Que es casi Casi difícil De resumir La idea es Tienes que apañarte Más o menos bien En lo que te echen Así dicho De una manera muy plana Y mantener la calma Mantener la calma Pase lo que pase Dar un pasito atrás La perspectiva E intentar solucionar No entrar en crisis No bloquearte Es como si te sueltan En la puerta del sol Ahora mismo Con 50.000 guiris Y ya tú Más dura la preparación Psicológica Que física Sí, sí Sin duda Sin duda La preparación física Tienes que estar en forma Tienes que estar sano Tienes que estar médicamente Bien Ese es el resumen Luego es verdad Que para la misión específica Hay también Un entrenamiento físico Por ejemplo Entrenamiento en hipoxia Tienes que adaptarte A la gravedad O a la ausencia de ella Con centrifugadoras Con vuelos parabólicos Pero no tienes El entrenamiento De un atleta de élite Por ejemplo No es algo así O sea que Hasta que te llamen Y tengas el entrenamiento En el entrenamiento específico Tú desde ya Te estás entrenando De alguna manera Física o psicológicamente Para eso Sí, no Sí Porque sí que me entreno Física y psicológicamente Pero no específicamente Para eso Sino que llevo haciéndolo Muchos, muchos años Entonces No supone un añadido Igual la clave está ahí Pilar Hay que empezar con tiempo Claro Vamos a las escape rooms Pilar, yo te dejo a ti Yo me conformo Con el regalito Este que ha dicho Tú te apuntas en esa lista Ya está En esa lista sí Venga, vamos al juego de mano Venga, vamos allá Este juego Como ya sabrán nuestros oyentes Se llama Este futuro Ya lo he oído antes Y se trata de adivinar Quién ha dicho qué Os decimos una frase Os damos tres opciones Y a ver quién lo acierta ¿Vale? Vamos si os parece Vamos con la primera La carrera espacial La carrera espacial dedicó La guerra fría a favor de los países Que defendemos la libertad Y desde entonces La investigación en el espacio Ha llevado prosperidad Y avances a los que más lo necesitaron Por todo el mundo Vale, tenemos opciones ¿Vale? Como siempre George Bush Hijo Torrente O Isabel Díaz Ayuso Yo en todo lo que diga Sara A mí es verdad Es muy fácil Me gusta Me gusta Sí Hay que mojarse Hay que mojarse Por Descartes Asumo que la primera George Bush Bueno, vamos a escuchar la solución La carrera espacial decidió La guerra fría A favor de los países Es que en esta casa somos muy Muy ayusers Es un fijo Muy ayusers para sus cosas Claro Si os parece Vamos a escucharla Qué grata sorpresa Sí, ¿verdad? Yo lo tenía apuntado No lo quería decir Pero bueno Ah, mira Se leía desde aquí Pero no quería No querías quitarle al astronauta Exactamente Vamos a escuchar la segunda Yo no sé ni cómo se puede venir aquí Aquí no hay más que porquería Miseria Peligros por todos lados Y encima unos bichos Que son más feos y horrorosos Que una mutante en bikini Bueno Que también hay bikinis y bikinis Porque yo siempre lo he dicho Que no todos los bikinis son iguales Ni las perchas tampoco Bien, opciones Lo siento Sara Haceros todos así Que hay como mucha caspa En el estudio de la guerra Lo siento Sofia Las opciones Bertín Osborne Joaquín El exfutbolista O Arevalo El ex cómico Uf, los tres Los tres El mismo Que sea lo que sea el mismo espectáculo Era el primero El primero Bertín Sara En Scavengers Diría esa Pero yo no sé si quiero mojarme más Claro, te abstienes Vamos allá Yo no sé ni cómo se puede venir aquí Aquí no hay más que porquería Scavengers Scavengers, correcto Porque Bertín Osborne Siempre será un cuñado aquí En la galaxia más lejana Y como estábamos diciendo En Scavengers Un programa que se emitió En Antena 3 En 1994 Si os parece Vamos a escuchar En una tercera Tiene que haber vida inteligente Yo creo que los alienígenas Son como mi pene Ahora mismo Existe Está entre nosotros Pero no lo enseñamos Porque la humanidad Aún no está preparada Bien Esto es bio de Tinder Me queda planchada Es bio de Tinder Yo creo Lo he leído Opciones Julio Iglesias Berto Romero O Nacho Vidal Yo Julio Julio Forever Julio lo sabes Berto haciendo un personaje Berto haciendo un personaje Sara Tiene que haber vida inteligente Yo creo que los alienígenas Son como mi pene Ahora mismo Existe Está entre nosotros Era un chiste Era un chiste O podía ser Bertino Es la vida real Repiremos ¿Tú crees que hay vida inteligente? Creo que vida inteligente Estamos Si la hay No somos capaces de detectarlo Entonces Digo fuera En la Tierra ya sabemos De momento vamos a centrarnos En si hay vida De la forma que sea Pues vamos a escuchar la última Turismo Turismo Y más turismo Turismo nacional Turismo internacional Y si se puede Galáctico también Que vengan los extraterrestres Ahora que hay ovnis En Estados Unidos Ustedes han visto Globos y ovnis Bueno Que vengan los extraterrestres Bien pues las opciones aquí Son Miguel Ángel Revilla Expresidente de Cantabria Rita Barberá Exalcaldesa de Valencia O Nicolás Maduro Presidente de Venezuela Uf Ay que difícil Me valdría cualquiera Rita Barberá Por Ouija Yo creo Miguel Ángel Revilla Turismo Turismo y más turismo Turismo nacional Turismo internacional Pues eso Nicolás Maduro Es que el espacio Da mucho de sí Sara Sara García Astronauta de la Agencia Espacial Europea Y Bióloga Molecular En el Centro Nacional De Investigaciones Oncológicas Muchísimas gracias Por prestarte a jugarlo Primero Y por venir aquí a la radio Muchas gracias por invitarme Muchas gracias Mucha suerte Gracias Gracias ¡Gracias! 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 Y ya están las líneas abiertas para los oyentes que quieran participar. Que llamen desde ya al 900-100-800. Tenemos concurso y se llevan la taza original de la ventana. 900-100-800. Es que uno de nuestros oyentes puede tomar el café en una nueva taza mientras desayuna viendo a la selección femenina de fútbol jugarse la final del Mundial el próximo domingo 20 de agosto porque nuestras chicas han ganado hoy a Suecia. La única alegría para mí en este agosto. Eso es Laura. Laura y yo somos tal equipo que vamos a ver juntas la final. Creo que deberíamos mandar una taza de la ventana a nuestras jugadoras por lo que han conseguido. La verdad es que se lo han ganado. Yo creo que se merecen una... No sé si va a haber tantas, pero se merecen una taza. Mejor que llamen al 900-100-800. Eso es. Bueno, si no se puede, lo que sí que podemos hacer entonces es dedicarle el programa de hoy. Venga, eso está bien. Pues va por ellas. Así que damos paso a nuestra sección de la ventana. También se sale que arranca ya. Y queréis empezar por una noticia de actualidad. Sí, queremos hablar de una noticia que no entiendo. Es que no entiendo cómo no se ha abierto con esto y cómo no se ha comentado más. Total, es que no lo entiendo porque es... La siguiente noticia es, Marta. A ver. Un tractor rescata a Leticia Sabater. A ver, yo igual he estado despistado o he estado a otras cosas, pero ¿esto es así? ¿El coche de Leticia Sabater se ha quedado atascado? Sí, se quedó atascado. Entonces llegó un tractor y le rescató. Ya estuvo con media hora ahí metida en el coche. Pero bueno, ya está bien. Sabemos que ya está componiendo nuevas canciones. Pero nos queríamos centrar no en ella, sino poner foco en los tractores. Sí, queremos hacerles como un homenaje, ¿no? Porque se habla poco de ellos. Cuando los tractores salvan vidas, como la de Leticia. Gracias a este tractor vamos a volver a tener Villancico este año, ya lo veréis. Y dan alegrías como la gente que se monta en uno para ir a su boda. Y luego, sírveme para las cosechas, que sin ellos no habría trigo para las cervezas de las terracitas. Habéis hecho un trabajo de fondo, ¿eh? No sabéis qué ha dado en el tractor, habéis ido más allá. Una perspectiva 360, como decían los periodistas de raza. ¿Habéis conducido alguna vez algún tractor? No, bueno. No, bueno, simuladores. Pero quizá en el futuro sí, porque hemos encontrado una actividad que está teniendo muchísimo éxito. Tiene lista de espera. Y es que hay muchas casas rurales que ofrecen paseos en tractores. Una experiencia. Una de las pioneras es Cambonete, la Costa Brava. Y tenemos a Jordi Grau, su dueño, quien la organiza. Jordi Grau, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿En qué consiste esta experiencia con el tractor? ¿Pueden participar todos, niños, adultos? A ver, sí, en general pueden participar niños y adultos. Yo, de hecho, la pensé para niños, pero veo que a los adultos les gusta mucho. Claro, queríamos ir, es como niñoquita. ¿Y qué te piden hacer los adultos? A ver, nada más que conducir el tractor. Pero eso, les gusta mucho. Hay mucha gente que, bueno, que al final ha desconectado un poco de la agricultura o porque sus abuelos tenían un tractor o porque lo han visto en el campo y siempre hay alguien que le gustaría subir y conducirlo. Oye, yo recuerdo que mi abuelo me subía al tractor, pero claro, los tractores han cambiado mucho, ¿no? Ahora tienen aire acondicionado, tienen facilidades, ¿no? Esto no es lo mismo. Hombre, ahora un tractor sin aire acondicionado no puedes trabajar. Así que, a ver, los antiguos iban con aire acondicionado de serie, que era sin cabina. Sí. Pero ahora los modernos, que son cabinas cerradas con mucho cristal, sin aire acondicionado no puedes trabajar. ¿Y los tuyos ya para este servicio son ya con aire acondicionado? ¿O tienes un modelo vintage, por ejemplo, para que el niño se suba al vintage y el padre al del aire acondicionado? No, a ver, yo lo que hago, como vengo de familia de agricultores y tenemos tractores desde hace 80 años, más o menos, tenemos uno vintage y más modernos. Y lo que suelo hacer normalmente es hacer un paseo con el antiguo, que es descapotable, y luego vemos cómo ha mejorado, bueno, sobre todo el manejo, la dirección asistida y los tractores modernos. Así que solemos probar los dos. ¡Qué maravilla! Yo que no tengo carne de conducir, puedo empezar directamente con el de tractor, ir a moverte con eso y pedirte a ti. Yo es que solo he manejado tractores en simuladores, que hay muchos videojuegos, que es el reto de las cosechas. ¿Tú te has encontrado con gente, pues eso, que te ha dicho, nunca ha visto un tractor de verdad solo en simulador? ¿Cómo se funciona esto? ¿Y se han sorprendido de chavales? ¿De que nunca en su vida habían visto un tractor? Yo me he encontrado mucha gente, pero sí que es verdad que una vez tuve un grupo de amigos que habían jugado a un juego de ordenador o consola y querían ver al natural cómo era esto del campo, ¿no? Y sí que es verdad que sabían muchas cosas por el juego, de que se tenía que, bueno, que sembrar, que pagar, que hacer mil cosas, y la verdad es que sabían un poco, ¿eh? Ah, sí, o sea, están bien hechos esos juegos. No lo he comprobado, pero, a ver, supongo que es más fácil que la vida real. Y luego, ¿puedes eso, perdón, regalarlo como, te has encontrado anécdota de gente que ha ido, pues no sé, de luna de miel o de regalo que alguien, no sé, o que ha cruzado medio país para ir o, porque no he leído como que está muy demandado. A ver, sí que últimamente tengo bastante gente y no han cruzado medio país, pero sí que igual están de vacaciones, tuve unos de Pamplona que estaban por aquí y vinieron a hacer la actividad. Y también tengo gente que, al final, para regalar a su pareja en cumpleaños, últimamente sale bastante. Eso es buenísimo. Eso es maravilloso. Nada, más o menos, para un adulto, pues cobro unos 30 euros y estamos una hora. Y eso, y hacemos, bueno. ¿Se pueden levantar cosas? Perdón. ¿Se pueden levantar cosas? ¿Podemos realmente trabajar un poco? ¿Te dejas? Claro, yo me intento siempre adaptar y también depende de la época del año. Por ejemplo, si es una época y tengo una herramienta para ir al campo y justo tengo que hacer algo, y si tienen tiempo también les invito a que me acompañen, ¿no? Oye, Jordi... Pilar quiere que le pongas el remolque. Yo quiero becaria ya, becaria de... Yo quiero preguntar, ¿hacéis algún tipo de test o algo antes de coger el tractor? Porque es que yo, a ver, quizás me vuelva un poco loca. Tuve un antepasado, ¿no? Tuve un antecedente, fui con el tractor, arrasé, ¿no? Y llevaba de música unos baffles y tal. Y entonces esto, como lo digo, ¿puede pasar? ¿Hacéis algún tipo de test? ¿Puedo ir y hacer todo lo que te he contado? Hombre, no sé, tiene que ver... Si te veo bien, yo creo que... Entonces nada, Jordi, ya está, no te preocupes. Entonces no voy a poder... Jordi dirá que no. Gracias. Ya está, Jordi. En general se puede... A ver, no dejo hacer... Sentido común, ¿no? Eso es. Sí, lo conducimos en una recta, yo estoy al lado, tampoco dejo ir a toda velocidad. Como una primera clase de carnet de conducir. Muy bien. Jordi Grau, responsable de la Casa Rural Cambonete en Girona. Muchísimas gracias por estos minutos en la ventana. Muy bien, muchas gracias. Que vaya muy bien. Tengo un tractor amarillo. Tenía que pasar. Estaba tardando. Oye, lo prefiero mil veces a Leticia Sabate, también te digo. Es que ya os temía, ya os temía. Ya, bueno, es que verdad. Venga, ¿y ahora qué? Bueno, un tema de... Queremos hablar, sí. Esa sección que nos encanta, aunque con la astronauta hemos tenido ya ese momento de profesiones que nos gustaría tener, ¿verdad? Pero ahora vamos a pasar con otro, ¿no? No sé, ¿no? Profesiones del futuro. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos en la cabeza, tenéis en la cabeza lo que es un escape room, ¿no? Sí. ¿Sabes, no? Sí. Esa actividad en la que te encierras con tu familia y que para salir tienes que resolver todo tipo de pruebas, de obstáculos, ¿no? Es lo que se conoce también como noche buena. Sí, está luego la versión una semana en la playa, la versión es el cumpleaños de la abuela, hay modalidades, ¿no? Cada estación tiene su reto, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar con un experto, él es guionista de escape rooms, una profesión muy nueva, donde él se encarga de inventar enigmas para que la gente vaya a estos locales a resolverlos y a jugar a ser dios. Él les manda un poco y es dios durante una hora, la gente tiene que resolver los enigmas estos que él hace. Oye, que quizás Pilas está flipando un poco. Puede ser, puede ser, ¿vale? Puede ser, pero es una profesión como muy original y queremos saber más. Por eso hemos contactado con Miguel Miguel, cómico, mago y guionista de escape room. De hecho, es CEO de Tangram Escape Room. Miguel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿En qué consiste este trabajo de guionista de escape room? Pues, bueno, vosotros sabéis ya mucho de guiones, pero esto es un poquito dar una vuelta a tuerca sobre las situaciones cotidianas y llevarlo a algo un poco más allá. Es verdad que ahora hay muchos basados en películas, con lo cual es muy sencillo hacer un guión sobre algo que ya sabemos, ¿no? No sé, Freddy Krueger o una película de miedo, pues la monja o cosas así, donde ya sabes cuál es la trama. Pero está muy bien que era algo original, de cero, algo que tú puedas, que tú quisieras que pasara en la vida y lo puedes llevar a cabo. Entonces, es muy interesante. Y simplemente es eso, es un poco guionizar una circunstancia, un problema y hay que solucionarlo. Lo que pasa es que una vez que entras, puede haber un giro y tú vas con idea de una cosa y puede pasar otra, pues no deja de ser como una película o un videojuego, pero un directo. Miguel, ponnos un ejemplo de algún guión del que estés particularmente orgulloso, algún problema que hayas llevado a un escape room. Bueno, a ver, yo estoy, de las mías, de las que hago yo, son las que más orgulloso estoy, de hecho, de las tres que yo tengo. Hay una que se llama El tesoro de la momia, que es la que este año se ha llevado el mejor, vamos, el primer premio del público de los escape room awards. Y es una trama un poco de Indiana Jones, es un poco exploradores que buscan cosas, es una pirámide, según entras ya estás jugando y es una pirámide y tienes que investigar un par de cosas. Como siempre hay un giro de guion que no os puedo contar porque vendréis a jugar, entonces no, sin los cuentos hago spoiler, así que no os puedo contar. Pero yo creo que de los tres que tengo, todos, es una pregunta muy difícil, ¿a quién quieres más? ¿a papá o a mamá? Entonces, de los tres que yo tengo en propiedad, estoy de los tres súper orgullosos. Y luego a los que he hecho a otros clientes, mucho más todavía, que te voy a contar, que los hemos vendido. Entonces, estuvo maravilloso. Pero sí, yo creo que cada escape, si te dejas jugar en este mundillo, porque antiguamente era como de frikis. Esto solo lo jugaban los frikis, ¿no? Y ahora es una actividad mucho más familiar, ¿no? Mucho más. Lo que hemos hecho nosotros en Instagram, lo que hemos hecho es apostar por eso. Yo soy papá de dos peques, de edades muy dispares, de 7 y 10, y no tengo nada en común con ellas. Me compré unos patines para patinar y tal, y todas ellas quieren patinar con sus amigas. Estás detrás de ellas todo el rato y no tienen nada en común. Entonces, nosotros hemos conseguido jugar escapes. Y nosotros jugamos escapes y siempre que podemos hacer algo es ir a jugar un escape en familia. Problemas, las alturas. Cuando tú en el 2019, 2018, 2017, empiezas los escapes, es para gente friki y gente adulta. Hay muchos, de hecho, que mejor jugar menores o menores acompañados. Y nosotros en Tangram, lo que hemos apostado es por las familias y los cumpleaños. Con lo cual, todo está a 90 centímetros del suelo, llega a todo el mundo. Ah, Meto, Escape Room Montessori. Es un poco que no, que los niños alcanzan. Para que llegue a todo el mundo, sí, podemos jugar los más mayores de rodillas y los que nos lleguen, pues de pie. Pero sí, sí, es un poco la... Por lo que estamos apostando nosotros ahora, y para donde creo que va el sector, es jugar en familia. Porque es lo que te digo, gente que no tiene nada en común con sus hijos, es muy difícil encontrar algo de actividad o algo cultural, porque no deja de ser cultura. O sea, un juego lúdico es, pues eso, si es algo de... Si el cine es cultura, tú no tienes que usar una película, pues también tiene que serlo, ¿no? Y luego las diferentes pruebas, ¿no? Que hay de habilidad, lógicas, matemáticas, sabes un poco de todo, y donde podemos llegar todos, ¿no? Claro, razonamiento abstracto y todo esto. Sí, no es como un trivial, que dices tú, ¿cuánto sabes de la vida? No, mira, esto es, con toda la información del interior, puedes avanzar. Ponme retos, que yo te lo supero. Y claro, esto, ¿cómo uno se prepara para ser guionista de Skirrum? ¿Hay un estudio oficial, con asignaturas de Candados 1, asertividad con tu cuñado 2? ¿O tú, o que has ido a muchas, o sea, que te gusta desde siempre? Sí, sí, yo he jugado como unas 400... ¿400 veces encerrado? ¿En serio? 400 veces encerrado, sí, después de la pandemia. Es decir, que ya como... ¡Qué servicio! De hecho, los mejores datos que hemos tenido nosotros después de la pandemia fueron brutales, porque éramos el único ocio que estábamos abierto. Y encima es para grupos rebuscidos, máximo 6. Con lo cual nosotros en pandemia funcionamos muy, muy bien por ese motivo. Con núcleos familiares, ¿no? Claro, claro, estuvo estupendamente. Y yo ahora he jugado como unos 400. ¿Cómo te haces guionista de esto? No te sé decir. O sea, yo, mi idea era montar otro tipo de negocio. Y era un poco como muy raro. Yo quería, en plan, un pueblo, coger un pueblo de fin de semana, para ir a grupos de amigos, despedirando solteras y solteros, y, yo qué sé, quedarte casados, y cumpleaños, y, bueno, un poco el jaleo de mucha gente. Eso, sí, Miguel. Claro, era una locura, era una locura. Entonces, alguien me puso los pies en el suelo y me dijo, ¿qué hace los skate rooms? Que es muy parecido, pero... Encierra a esta gente y te quitar de líos. Claro, ¿había algún novio o novia que no haya podido llegar a la boda porque no ha podido salir del skate room? ¿Por qué no ha podido salir? Bueno, la idea era algo más... Esa era la idea, ¿verdad? Era un viernes, sí, era un viernes y que el domingo la gente estuviera agobiada. Pero, entonces, empecé a conocer los skate rooms a través de un compañero cómico y guionista que se llama Charlie Under, que supongo que le conocéis, y él fue el que tenía también ya ese mundillo cogido y me metí un poco por ahí y empezamos a trabajar. Luego yo trabajo en un programa de televisión que se llama El Hormiguero y los chavales de ciencia me han ayudado... Ah, sí, creo que suena un poco. No sé cuál habla, pero bueno, sí. Me han ayudado un poquito a... Mucho a poder hacer los mecanismos, porque no solo son candados los escapes. Ahora, las terceras generaciones, pues tú colocas una cosa en un sitio concreto, de repente se abre una puerta, todo eso funciona por... Pues eso, por props, que se llaman, y son mecanismos que yo no he podido hacer sin la ayuda de ellos, que me han ayudado mucho a poner cablecitos, como digo yo, y a tirar para adelante. Entonces aquí hay un batiburrillo de cómo llegas a esto, un poco de escurrar, que te guste mucho, yo creo que como en todo. Te gusta mucho, escurras, y eso, esas horas y al final sale. También te digo que lo del pueblo lo veo, pero bueno, ya en un futuro... Pues es que yo estoy contigo. A mí si me pinchas un poco ahora, yo ya estoy ahí. Pues nada, ahora hablamos fuera de antena. Miguel Ángel Rodríguez, CEO de Tangram Escape Room, muchísimas gracias por entrar en la ventana. Un beso. Un placer. Un beso, chao, chao. Venga, que tenemos ya a nuestros concursantes esperando. Amanda, buenas tardes. Buenas tardes. Estás aquí para el control de puntuación. Tengo todo, Licho. La taza, el S, el todo. Todo preparado. No estaría jamás falla. Begoña, de Madrid, buenas tardes. ¿Qué pasa? Hola, buenas tardes. Iván, de Guadix, de Engranada, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues vamos ya al lío. Chicas. Vamos allá. Recuerdo de qué va el concurso. Vamos a hacer preguntas sobre el verano. Haremos tres a cada uno. Las iremos intercalando. Eso es, ¿vale? Y yo voy a empezar con Begoña, ¿vale? Begoña de Madrid. Empiezo contigo. ¿Estás preparada? Venga, va. Vamos ahí. ¿Cuál de los siguientes refranes sobre el verano no existe? No existe. No existe, ¿eh? A, a invierno lluvioso, verano abundoso. B, cuando el grajo huele alto, arde el asfalto y no mudarse a Burgos. En verano es pecado. O C, sol de verano, ablanda la acera y endurece el barro. ¿Cuál no es el refrán de verano? El B. Vemos. La gorda está triunfando, mami. Joder, muy bien, Begoña, eso es. No existe este refrán. Muy bien. Muy bien, pero puede que desde hoy desde la ventana se convierta como tal, refrán. Bueno, vamos, Iván, vamos, es la primera pregunta, o sea, podéis igualar ahora mismo. Cada verano vemos en las revistas a numerosos famosos y famosas disfrutando de sus vacaciones en Ibiza, y este año no es una excepción. ¿Cuáles de los siguientes famosos no ha ido a Ibiza este verano? No, no ha ido a Ibiza. A, los actores Elsa Pataki y Chris Hedworth. B, el rey emérito de España, Juan Carlos I. O C, la cantante Aitana con sus amigas Las Babies. B, el rey emérito. El rey emérito, ¿resolvemos? La gorda está triunfando, mami. Muy bien, pues empate, empate a uno. El rey emérito ha estado... Está una cosa emocionante, ¿eh? Sí, la Buda a Ibiza no había en directo, entonces no ha estado todavía. Vamos con la segunda pregunta, Begoña, ¿preparada? Esto está que arde, venga, vamos ahí, ¿eh? Muchas de las películas más exitosas tratan de historias que ocurren en el verano. ¿Reconoces esta película? Estás invadiendo mi espacio. Este es mi espacio. Es el tuyo. Bailemos el cha-cha-cha. Te voy a dar opciones, ¿vale? Bailemos el qué. El cha-cha-cha. Bailemos el cha-cha-cha. Te voy a dar opciones. A, Barbie, de Greta Gerwin. B, Dirty Dancing, de Emily Adorlino. O C, Torrente, el brazo tonto de la ley, de Santiago Segura. Ya ni puta idea. Barbie, Dirty Dancing, no Torrente. Barbie. No, no. Hi, Barbie. La vi el otro día, no me gustó nada y no me recuerda eso. No recuerda eso. Pues vamos a resolver, vamos a resolver. Torrente tampoco lo he visto. ¿Y la del medio, cuál es? Era Dirty Dancing, esta era la solución. Dirty Dancing, esa sí la he visto. No te acordabas de ella, Begoña. Ha fallado. Como la ponen veces. Demasiada como... Sí, no te preocupes, que todavía hay oportunidad. Iván, vamos. Vamos. ¿De qué película ambientada en el verano es el siguiente tráiler? Al cuadrado o por duplicado. Por parejas, a pares o por dos. El plural supera el singular. Dos, es mejor que uno. Lindsay Lohan. Y Lindsay Lohan en... Te doy opciones. Tú a Londres y yo a California. B, yo, yo misma a Irene. O C, padre, no hay más que uno, parto gemelar. Es una de esas tres películas. A, tú a Londres y yo a California. B, yo, yo misma a Irene. O C, padre, no hay más que uno, 20, parto gemelar. Mójate, Iván. Vamos, Iván. La B, yo, yo misma a Irene. ¿Resolvemos? Lindsay Lohan. Y Lindsay Lohan en... Tú a Londres y yo a California. Tú a Londres y yo a California. En que Lindsay Lohan, la misma actriz, hace de dos personas, de dos gemelas separadas al nacer, que o se encuentran y se hacen súper amigas. Vamos a ver, venga, no quiero meter presión, pero es la última, Begoña. Atenta, ¿reconoces esta canción del verano? Te doy opciones, ¿vale, Begoña? A, la gozadera de gente de zona. B, el taxi de Pitbull. O Banana Kiki, de Leticia Sabater. Pues Banana Kiki, ¿no? Dice eso, no bailamos una banana kiki, ha dicho. ¿Solución? ¿Solución? ¿Qué? Ahí. La gozadera. ¿Qué es eso? La gozadera. La gozadera. Hay que bailar más hoy, eh, de haber venado. Yo ya, aquí, no. Vamos, está muy emocionante. Iván, vamos con tu última pregunta. ¿Reconoces esta canción del verano? Te doy opciones a... Esto está muy fácil. Bueno, a ver las opciones. La gozadera también era fácil. Era fácil, Begoña. Baby. Pero no repita. Pero bueno, no le despistas. A, las babies, Aitana. B, los pajaritos de María Jesús y su acordeón. O C, despecha de Rosalía. Iván. A, Iván, Rosalía. ¡Eh! Eso. Pues mira, te lo has emocionado. Oye, increíble esto. Begoña. Mira, estas seis... Bueno, aquí yo. Claro. Bueno, Amanda, por favor, nos dices... Te cuento, dilo. Te cuento. Dilo oficial, Amanda. Oficial. Ya con él es el ya finiquitado. Nos deja Begoña con un acierto e Iván con dos aciertos. Por tanto, la taza la ha ganado Iván. Iván, Iván. Pues claro. ¡Vamos, Iván, vamos! Y Begoña, te has ganado este aplauso y esta taza invisible. Eso es. Gracias. Me la debo. Gracias a los dos por llamar. Hay que disfrutar. Gracias. Disfrutar el festival. Eso. A bailar la gozadera. Besos. Besos. Un beso. Venga, terminemos con la enseñanza del día. La enseñanza del día. Recuerda que los falsos techos son como esos amigos que tienen doble fondo. Y hasta aquí, la enseñanza del día. She said she only wants the opposite sex, but I think that she might be surprised to see what's coming up, coming up next, cause I can look right in her eyes. I can tell she doesn't know how to feel when she's only felt like this with boys, and now she's feeling it, feeling it again. And I can see her start to unwind, cause she knows that I know that in her mind it's just boys and me and boys and me and girls and bees and boys and me. She's a little bit contrary to me, but I think she lets me hold a hand. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER, la radio.